Os traigo la última hora que está rondando por redes, que está rondando por los digitales, sobre el caso de Daniel Sancho y el presunto asesinato contra Edwin Arrieta, que ya sabéis que confesó y estamos a espera de juicios y demás dirigencias. El caso es que quiero comentar con vosotros estas últimas horas que hay por redes, por si acaso no lo habéis visto, y como siempre, y sé que os gusta, voy a unir a estas noticias algunas noticias ya que han pasado por si queréis refrescar la información e incluso a lo mejor os la habéis perdido. En este vídeo sabéis que voy a incluir un poquito más adelante una entrevista que dio la hermana, una entrevista que dio la hermana de Edwin Arrieta, la cual, bueno, hay gente que criticó, gente que dijo comentarios, ahora la veréis por si acaso y por si la queréis revivir. Vamos a comenzar. En este vídeo os voy a enseñar las tres fotos que Daniel compartió en redes sociales tras el asesinato y unas imágenes inéditas que se han dado en exclusiva en YouTube. Vais a alucinar. Comenzamos con esto, las tres fotos que Daniel Sancho compartió en redes sociales tras el asesinato de Edwin Arrieta. Estas no son fotos inéditas en exclusiva, esto es un poquito más adelante, pero para que sepáis que Daniel vuelve a estar en el ojo de huracán casi tres meses después de que el cirujano colombiano Edwin fuese asesinato y descuartizado y el motivo no es otro que la cercanía del juicio donde se comprobará si finalmente el hijo de Rodolfo Sancho es el autor del crimen, algo que confesó en un primer momento. El actor, por cierto, se encuentra en Tailandia para estar cerca de su hijo. Bueno, el equipo de investigación ha puesto varios clips, que de hecho tenéis un vídeo anterior a este donde han vuelto a poner unas imágenes que ya pusieron y ahí tenéis el vídeo para comentarlo juntos. Pero el caso es que han puesto otras imágenes, que son estas de aquí. Una foto que se sacó en un hotel mientras desayunaba, esta foto donde, bueno, sacó el menú o el cóctel especial y otra foto que tenéis en el vídeo anterior. Vamos con las imágenes inéditas, que son de mi compañero Axel. Mi compañero Axel ha sacado en el día de ayer, antes que en ningún otro sitio, las imágenes en exclusiva, que a saber de dónde Ana se ha sacado, también os digo porque para investigar esto, oye, tiene su trabajo, es que con Axel sé que hay gente que está a favor de lo que él dice porque él cree en la inocencia de Daniel Sancho y gente que está en contra. Pero es que esto da igual a la hora de traer una exclusiva a YouTube. Y Axel ha traído ya con esta, creo que son dos exclusivas. Y es que no son más. ¿Habrá gente que me diga que son más? No lo sé. Yo sé de dos que son Carmen Balfagón en su canal y estas imágenes. Ha sido el primero en traerlas. Y no son más que, oye, Daniel Sancho en un combate de Muay Thai. Aquí le podéis ver horas antes de cometer presuntamente ese crimen. En Muay Thai había un combate de un español. Pero suponemos también que Daniel Sancho quería quedarse para ver ese combate el día 4. Pero como todos sabemos en esa historia que nos cuentan, pues no pudo ser posible. ¿Lo estáis viendo ahí? En estas imágenes no hay duda. No hay duda de que es Daniel Sancho. No, la verdad es que no hay duda de que es Daniel Sancho. De hecho, hay un momento en el que Daniel Sancho se levanta. Aquí estáis viendo. Ya os digo que estas imágenes las sacó en el día de ayer. Axel las ha traído en exclusiva a YouTube. Ha sido el primero. No sé dónde las ha sacado. No sé si las ha sacado de un combate que está subido en YouTube y ha rebuscado. Y las ha encontrado, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que es su exclusiva. Aquí tenéis el combate. Vamos a ir a otras imágenes, ¿vale? Estas son inéditas. No han salido ni siquiera en televisión. Aquí tenemos otras. Ok, justo ahora hemos cambiado de combate. Aquí vais a ver cómo Daniel Sancho se levanta y se va. Nos hemos ido a las 9 y media. Son las 9 y media. En Tailandia, en Koh Phangan, del día 31 de julio. Daniel Sancho dicen que llega a la isla a las 5 y media. Aunque después se está comprando o alquilando la moto a la 1. Bueno, cosas de la policía tailandesa, ya sabéis. Pero fijaros aquí. ¿Dónde está este luchador con pantalón azul? Quizámos bien. El pantalón típico de Muay Thai. Aquí tenéis a Axel con su exclusiva. Y quiero que observéis cómo Daniel Sancho está ahí en el circulito. Pum, 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 pum. ¿Vale? Se le ve claro. No sé si son en estas en las que se levanta y se va. A ver, disculpadme. Vale, aquí. Como observáis detrás del chico de rojo, Daniel Sancho se levanta con su mochilita negra. La estáis viendo en esta esquina de aquí, ¿verdad? Lo estoy sellando con el ratón. Coge su mochila. Que por cierto es la mochila que se ve en las imágenes que nos ofrece la policía. Y dice hasta luego y se va. Imágenes inéditas. No han salido en televisión. Las ha ofrecido Axel en su canal. En exclusiva. Oye, enhorabuena otra vez compañero, por supuesto. Ahora os voy a dejar con otras noticias donde incluiremos la entrevista a la hermana de Edwin Arrieta. Que sé que hubo gente que le gustó bastante, otra gente que, bueno, criticó. Voy a daros unas noticias y esa entrevista. Vamos a ello. Esto es un no parar de informaciones alrededor del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta en Tailandia. En este vídeo vamos a comentar unas nuevas imágenes que han salido donde en el programa de Ana Rosa, aquí de Telecinco de la Televisión de España, han hablado con el portavoz del fiscal del caso de Daniel Sancho. Y también tenemos, cuidado, otras imágenes, otro vídeo donde dicen que es un giro, porque ya sabéis que esa palabra está muy de moda en este caso. Pero bueno, yo no uso giro, yo solo sé que han hablado y han investigado y dicen que los agentes reconocen que existió una pelea previa. Ya sabéis que se habló de una pelea, luego se desmintió, luego no, luego para arriba, para abajo. Yo os traigo una información, un día nos va a dar algo, porque todos los días sale algo nuevo, que cambia lo anterior, que mezcla esto, que todos los días. Yo os traigo una información, ya os voy poniendo las imágenes en pantalla porque se viene fuerte el vídeo. Os recomiendo que lo veáis hasta el final para tener toda la información. Si os gusta el vídeo, suscribiros en este canal, pues lo vais a tener todo prácticamente al minuto de cuando sale. Hay otros sitios que van a rebufo, pero aquí lo tenéis en cuanto sale. Suscribiros, compartirlo y comentad con respeto que merece un tema como este. Antes de, yo creo que, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Antes de ver las imágenes del portavoz, del fiscal del caso de Daniel Sancho, que vais a alucinar, es fuerte, vamos con este primero. Los agentes reconocen que existió una pelea previa. Acordaros que hace un mes por lo menos que hablamos de lo de la pelea. Vamos a empezar con esto. Lo del fiscal tiene tela, ¿eh? Ir a Tailandia de momento porque la fiscalía de Samui ya tiene en su poder el primer gran informe policial del caso Sancho. Esto ya lo sabíamos que lo tiene en su poder. Saben que allí el fiscal es el instructor. Pues bien, en ese informe los agentes ya reconocen que existió una pelea previa entre la víctima de Daniel Sancho. Lo que podría descartar el agravante de alevosía y, por tanto, podría, no sé si dar la vuelta al caso, pero, desde luego, bajar en bastantes grados la pena de Daniel Sancho. Y, desde luego, liberarle de la pena de muerte. Esto es increíble. Vamos a ver lo que van a poner encima de la mesa. Pero yo os digo una cosa. Aunque los agentes reconozcan que existe una pelea previa, ¿cómo se va a justificar la compra de los cuchillos, de las bolsas, de todas las herramientas con las que posteriormente se descuartizó ese cuerpo? O eso es lo que sostiene la policía. Es decir, que exista una pelea puede ser simplemente que Edwin se defendió. Digo, ¿eh? Que no lo sé. Pero es que escuchad. Daniel Sancho sale de la cárcel por primera vez. Daniel Sancho ha visto la luz. Esto ya lo hemos visto, pero ya veréis luego. Para recibir una importante noticia. La policía reconoce que existió una pelea previa entre Edwin y Daniel Sancho. Y el agravante de alevosía podría desaparecer de la investigación. Algunos medios aseguran que esa confesión de Daniel Sancho, que tanto nos sorprendió a todos, estaría motivada por una promesa que hizo la policía. A ver. Hemos hablado ya en el directo de esta tarde y en el vídeo de ayer sobre la promesa de la policía. ¿Qué es que eso no lo pueden demostrar? Yo no me la creo. Aunque en el directo os he dicho que tengo dudas por cosas que he hablado con comentarios vuestros. Que me da igual. Imaginaos que existe esa promesa. Si esa promesa de la policía no está por escrito y no hay nadie que reconozca que esa promesa ha existido. Da igual. Porque no lo pueden demostrar. No puede demostrar la defensa que la policía realizó esa promesa. Porque solo existe la palabra de Daniel Sancho. Y Daniel Sancho puede inventarse lo que le dé la gana para intentar librarse. Que no lo entienden los periodistas. ¿Podría este detalle dar un giro al caso y librarse de la pena de muerte? ¿Podría Daniel Sancho ver rebajada su condena? ¿Qué posibilidades tiene ahora de ser extraditado a España? Primero debemos comprobar si Tailandia y España tienen un contrato o no. El portavoz de la fiscalía. Que es a lo que vamos ahora. Pero informar de nuevo a esta gente. Porque es que la verdad que para ser periodistas... No vale ningún periodista. Os lo digo siempre. Yo no confío en casi ninguno por no deciros ninguno. Sinceramente. Porque es que no saber lo que es extradición... Yo es que alucino. Siempre tergiversan. Cualquier periodista que os encontréis en la actualidad. Tergiversan la información. O la da mal directamente. O van a rebufo. Es que no lo entiendo. La verdad que no lo llego a comprender. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ir con el portavoz del fiscal. Han hablado con el portavoz del fiscal. Atentos. El portavoz. Porque aquí de lo que se está hablando es de pena de muerte en principio, sí o no. Y de cadena perpetua. Sí, esta mañana aquí en Bangkok, Ana Rosa, hemos podido entrevistar a Narok Sirazan, el portavoz del fiscal general de Tailandia. La persona que desde el pasado 2 de octubre estudia y examina a fondo ese informe que han realizado los investigadores del caso Daniel Sancho. Ahora van a poner las imágenes del fiscal. Vamos a escuchar unas cositas sobre, con esas imágenes del fiscal, pero daros cuenta del faldón que ponen. La fiscalía provincial tiene dudas sobre el informe policial. En él habrían visto un interés especial en demostrar que Sancho lo tenía todo pensado. Claro. La fiscalía provincial tiene dudas en el informe policial porque en ese informe la policía dice que fue premeditado. Y entonces la fiscalía tiene dudas. ¿Eso es lo que quiere vender la prensa? O lo que ha dicho el abogado de Guinarrieta, el señor Ospina, que ha dicho que es común que la fiscalía devuelva el informe a la policía. Es que claro, según con la lupa que lo enfoque, se ve de una forma o de otra. Con la lente. Porque la investigación la ha realizado la policía tailandesa, pero ahora la fiscalía tiene que decidir sobre la acusación. A mí lo que me traslada, lo que parece que tiene claro, es la premeditación. Daniel Sancho dice, preparo y compro los utensilios necesarios para cometer el crimen. Eso es asesinato con premeditación. Y aquí en Tailandia está penado con pena de muerte. Vamos a escuchar al portavoz del fiscal general de Tailandia. Ahora viene lo fuerte. Ahora viene la intervención del portavoz, la fiscalía de Tailandia. Si proporciona información útil y hay beneficio, el tribunal reducirá la pena. Es que ya se está hablando de reducciones de pena. Se está hablando de reducciones de pena ya. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta, porque luego en el futuro, cuando se realice el juicio y salga la sentencia, más de uno de vosotros se va a llevar un disgusto y me vais a poner en comentarios. Estoy seguro. El fiscal está examinando el expediente. El caso implicó el interrogatorio de aproximadamente 19 testigos. Hubo muchos documentos, aproximadamente 40 objetos y objetos incautados en muchas zonas. 19 testigos, 40 objetos, pero el informe, si no me equivoco, me podéis corregir los comentarios. Hablaban que eran de 71 hojas. Lo hemos hablado antes en el directo. 71 hojas en tres días, porque el informe fue entregado el lunes. Poner que eso lo ha tenido martes, miércoles y jueves. Hoy es viernes. En tres días puedes perfectamente haberte leído el informe, que son a 20 hojas por día. Ojo, leerte. Mirarlo por encima. Hay que profundizar en él y hacerlo de forma profesional. Pero lo que quiero decir es que les ha dado tiempo a leer ese informe, ¿no? ¿Va a pedir la fiscalía tailandesa la pena de muerte para Daniel Sancho? Hay una acusación de asesinato premeditado. Hay preparación, cosas que compra. Se compra un equipo para cometer un delito. Está planeado. Además, también existe el delito de ocultación y traslado de cadáver. El cargo más grave en este momento es el cargo de asesinato premeditado. Según la ley tailandesa, se castiga el delito, que en este caso es la pena de muerte. Vamos, que te está diciendo el portavoz. Por un lado, te dicen aquí, en el vídeo que hemos visto antes, que no, porque es que la pelea, porque pueden quitar la legosía, pero el fiscal te está diciendo, oye, que es que pena de muerte, porque este señor lo ha planificado y las pruebas que tenemos es que lo han planificado. Respecto a la reducción de la condena, también le hemos preguntado y nos dice que sí, que sí que se podría haber reducido esa condena tras esa confesión y colaboración, pero se tendría que ver y estudiar si lo hizo por remordimiento o si realmente la información que aportó ayudó al... Mira, lo siento mucho. Me puedes contar cualquier película de acción, lo digo con todo el respeto hacia esta periodista, pero si me has puesto las imágenes del portavoz de fiscalía que me has puesto, hablando lo que hemos escuchado, diciendo pena de muerte, no me puedes luego contar, no, es que también le hemos preguntado, también le hemos dicho, ¿y por qué no lo pones? ¿Por qué no lo pones? Oye, que si me lo pones ahora me callo, porque muchas veces reacciono con vosotros así al natural para que salga mejor, si me lo pone ahora me callo, pero si tú no me pones en esto que queda de vídeo, me voy a callar, me voy a callar. El tribunal, también le hemos preguntado si cree que podría ser extraditado a nuestro país, a España, para ser juzgado allí. Lo que nos dice es que para que se diese esa situación tendría que ser nuestro gobierno, el gobierno español, el que lo solicitara, porque entre España y Tailandia no existe un acuerdo de extradición y por eso tendrían que llegar a un acuerdo diplomático. Pero él considera que esa situación, que Daniel vuelva a España, es muy complicada. Vamos a escuchar por qué. ¿Se podría haber reducido a la condena de Daniel Sancho tras haber confesado el crimen y colaborado con la policía? Si el acusado confiesa, el tribunal considerará si la confesión del acusado fue una confesión hecha por remordimiento o si proporcionó información al tribunal que sería útil al considerar el caso. Si hay beneficio, el tribunal reducirá la pena. Claro, claro. Es que son muy civilinos. Por eso os he dicho que me voy a callar, porque son muy civilinos. Te dice, oye, ¿hay posibilidad de reducción de pena? Sí. Si el acusado muestra remordimiento, ¿hay posibilidad de reducción de pena? Claro. De pena de muerte a cadena perpetua, que es lo que llevamos diciendo todo este tiempo. Pero es que ellos, aquí lo que me da un poquito de rabia, es que juegan con las palabras para engañar un poquito al espectador, ¿no? Porque cuando dicen reducción de pena, hemos hablado ya, y existe la posibilidad de reducción de pena. No, no existe la posibilidad de reducción de pena. Existe que si confiesa y pide perdón, y el tribunal entiende que ese perdón es real, le pasan de pena de muerte a cadena perpetua. Ya está. ¿Podría Daniel Sancho ser extraditado de España para ser juzgado allí en nuestro país? En este caso queda a criterio del gobierno de España solicitarlo o no. Pero en este caso la extradición puede resultar complicada porque los testigos y las pruebas están todos en Tailandia. Y el fallecido no era español. Claro. Claro, es que te lo dice bien claro. Es que no existe extradición. Aquí lo que pasa es que se ha cometido un crimen en Tailandia a un ciudadano colombiano, de un ciudadano español, y punto. Y se juzga en Tailandia. Otra cosa es que se hubiese cometido en España y se fuga a Tailandia. Bueno, entonces sí. Voy a dejar aquí el vídeo. Hay cosas que de verdad no me gustan de los periodistas porque aquí es el ejemplo. Habla de reducción de pena, pero luego resulta que te mete el gancho para cuando le pregunta al fiscal, resulta que esa reducción de pena simplemente es lo de siempre. Que si pide perdón, pasa de pena de muerte a cadena perpetua. Filtran imágenes en exclusiva de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Y cuidado porque con estas imágenes se podría incluso demostrar que efectivamente Edwin estaría dando dinero a Daniel Sancho para montar negocios en España. Se viene el vídeo bastante fuerte. Va a ser largo. Quédate hasta el final porque va a haber un montón de información, un montón de imágenes filtradas, un montón de situaciones que tenéis que conocer alrededor del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Ya sabéis que cada día sale algo nuevo. Vamos a tener varias exclusivas en esta semana. Van a surgir varias exclusivas que han anunciado en esta semana y en este canal las vas a tener antes que en ningún sitio. Y bueno, si te gusta suscríbete, compártelo, comenta con el respeto que merece un tema como este y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Todo esto viene del programa de Y ahora son soles, que sé que nos gusta mucho a algunos de vosotros por ciertas declaraciones que hicieron, pero esta información os va a llamar mucho la atención. Atentos a estas imágenes en exclusiva que se han filtrado. En exclusiva les mostramos las imágenes que lo demuestran. Vestido con ropa de abrigo lo vemos haciendo deporte por el Parque del Retiro, posando en la Plaza Mayor o tomando un café en la capital. ¿Por qué son importantes estas fotos en la capital de España, en Madrid? Por lo que viene a continuación. ¿Os acordáis que el dueño de la hamburguesería dijo que Daniel Sancho simplemente hacía de imagen en redes sociales? Cuidado con lo que se viene. Siempre hay que tener buena actitud para iniciar el día. Y atención, porque en aquel entonces ambos ya planeaban montar un negocio juntos. Los nuevos socios. Falta Sancho. Esto es muy importante. Lo ha quitado en pantalla, pero os lo pongo yo y os lo pongo en grande. Espero que lo podáis ver. Esto de aquí lo voy a dar a la X. Los nuevos socios. Falta Sancho. Cuidado con lo que se viene ahora, por favor. Falta Sancho. En abril, Daniel Sancho y Edwin Arrieta hacen una escapada. Este vídeo lo graba el propio Edwin Arrieta. Ninguno de los dos esconde su relación. Tan solo dos meses más tarde, en junio, Daniel inaugura su hamburguesería en Madrid. Esta semana... Daniel inaugura su hamburguesería. Su hamburguesería. ¿Sabéis que la han negado hasta la saciedad? Pues ahora van a poner unas imágenes donde Daniel Sancho da órdenes dentro de la cocina de cómo se deben hacer las cosas en su negocio. Un negocio que, por la foto que hemos visto anteriormente, también estaría incluido en el Edwin Arrieta. Recordar el dinero y recordar un vídeo que vimos hace unas semanas donde una amiga de Edwin, que no es de la cara, pero se escuchaba la voz, dijo que Edwin Arrieta le dio unos 100.000 dólares a Daniel Sancho. Escuchad lo que se viene ahora. Imágenes del local las graba Edwin y se lo envía a sus amigas. En el vídeo aparece él, Daniel Sancho. Este programa ha tenido acceso a estas imágenes grabadas tan solo dos semanas más tarde. El 7 de julio, Edwin acompaña a Daniel Sancho a su trabajo. Lo graba mientras da instrucciones al personal de la hamburguesería. Tienen una plancha para las burgers y tienen una plancha de acero inoxidado para los panes. Para los panes que se debe para el salón. Sobre las mesas ya preparada la carne, el pan y todo lo necesario para cocinarlas. Estas imágenes las está grabando Edwin Arrieta, donde Daniel Sancho estaría dentro de la cocina dando instrucciones de cómo hacer las cosas, la hamburguesa, el pan, las cosas de cocinero. Por lo cual, esto podría demostrar, ojo, esto es un pensamiento personal, déjame el tuyo en los comentarios, que efectivamente Daniel Sancho sí trabajaba de chef y que tal vez esto era un escenario propicio para decir a Edwin, dame dinero para invertir en el negocio. ¿Qué pensáis vosotros? Yo lo veo claro, pero es mi opinión. Desde la capital el cirujano volvió a Colombia, viajó a Chile por trabajo y desde allí cogió un vuelo hacia Tailandia, donde finalmente acabó muerto. Y tiene una plancha de acero inoxidable para las panes. Pasó algo en Madrid que precipitó el crimen. Las imágenes filtradas. Ahora viene más. Ahora vienen unas cositas que se van a decir en plató y anunciaros que en el plató de Y ahora son soles va a estar mañana, estar atentos al canal, Viviana, la amiga de Edwin Arrieta. Pero, hasta que llegue mañana, vamos con estas otras cosas. Esto no se acaba aquí. Este vídeo no se acaba aquí. Y parece ser que vamos a tener información diaria hasta el día del juicio, el cual tengo una exclusiva que daros, que será en otro vídeo. Suscríbete. Que él se reacciona como reacciona, porque lo acusaba que iba a filtrar un vídeo sexual. Yo no sé si hay un vídeo sexual o no hay un vídeo sexual. Yo ahí lo que veo es que esa posible inversión que Edwin había contado que iba a hacer, esa inversión en Madrid, ese montar un restaurante para Daniel. A mí, francamente, montar en esa hamburguesería. Que además, tú hablabas de su lugar de trabajo. Yo escuché al dueño de la hamburguesería decir que lo único que hacía era ser un Relaciones Públicas. Esto es clave. Esas imágenes. Aquí hay una teoría que puede ser o no, pero también la posibilidad hay de que realmente Daniel estuviese haciendo el paripé, el teatro, el teatrillo, llevando a Edwin Arrieta al interior de la cocina para que Edwin Arrieta grabase estas imágenes que estáis viendo y diese la impresión, Daniel, de que efectivamente el negocio era suyo y así poder pedir dinerito, poder pedir inversión a Edwin Arrieta y quedarse luego con el dinero. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el dueño de la hamburguesería, el socio de la hamburguesería, fuese Daniel y que el socio que entrevistaron el otro día, en la sexta, lo negase categóricamente y mintiese. Ahí están dos teorías encima de la mesa. Daniel Sancho. Entonces, ¿qué tiene que ver el Relaciones Públicas enseñándole la plancha, enseñándole cómo se hace la hamburguesa en la cocina? Sí, efectivamente, lo dijo la señora Bafagón el otro día. Hizo unas declaraciones en esta línea, ¿no? Es decir, que no tenía nada. Había un conato de inversión. Claro, claro, por eso, pero... Había un conato de inversión. Eso lo dijo la representante o la portavoz legal de la familia Sancho. No te va a decir lo que había en realidad. No, había un conato de inversión. Claro, tú dices, esto lo dijo la portavoz Carmen Balfagón, pero es que entonces yo te puedo contestar a ti, y con todo el respeto al mundo, por supuesto, diciéndote ya, bueno, entonces la amiga de Edwin dijo que le dio 100.000 dólares. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero lo que estamos viendo en estas imágenes en exclusiva es a un Daniel Sancho haciendo el teatro o realmente actuando como cocinero en una hamburguesería que posteriormente negó que Daniel Sancho estuviese ahí. ¿A quién creemos? Claro, ¿a quién creemos? ¿A las imágenes que nos aporta Edwin Arrieta donde vemos claramente a Daniel dentro de la hamburguesería? ¿O al señor que dice, no, esto simplemente eran relaciones públicas, entonces, ¿qué hacía ahí dentro? ¿El par y IP para ganar dinero? No lo sé. Yo no sé si ese conato de inversión, que es lo que él dice que había, lo que está, yo lo que veo ahí es que está provocando que le dé dinero. Para invertir. Para invertir o para vivir. Para invertir o para vivir. Un engaño, está planteando esta señora. No lo sabemos, no lo sabemos. Aquí la clave, yo creo. Pero es que falta, acabo, Carlos, lo que te digo es que evidentemente, siendo tan próxima la fecha, menos de tres semanas, evidentemente, y algo tiene que pasar. Porque si no, el otro no lo está esperando en Tailandia directamente para matarlo. Que bueno, dice que hubo una pelea, pero ya sabemos que compró las herramientas antes. Entonces, evidentemente, algo más allá de esas imágenes tuvo que pasar, yo creo. Estas imágenes, para que tengáis la situación, son de tres semanas antes de cometerse el crimen. Tres semanas antes de cometerse el crimen. Tengo la sensación de que aquello que no se ve es donde se esconde la verdad de lo que ocurrió. Yo no quiero hablar de lo que ha pasado entre agresor y víctima entre sábanas, de puertas adentro, debajo de la alfombra, en la cocina de su relación. Utilicemos la metáfora que queramos, pero allí se estaba viviendo una situación angustiosa por parte de él. Yo creo que todos los indicios van en esa línea. Angustiosa por parte de él, de subyugación emocional, mental y casi casi física por parte de Edwin Arrieta. ¿Habéis escuchado a este señor? Este señor está afirmando categóricamente, sin haber examinado a Daniel, que Edwin Arrieta estaba ejerciendo una presión psicológica, física y no sé qué más ha dicho sobre Daniel Sancho. Oye, que yo soy el canal que pone todo encima de la mesa. Que a mí me han dicho tanto que blanqueo a Daniel como que pisoteo a Daniel, porque yo intento poner todo encima de la mesa. Pero es que este señor está afirmando que Edwin tenía subyugado, física y mentalmente y emocionalmente, a Daniel Sancho sin ni siquiera haber hablado ni con Daniel Sancho ni lógicamente con Edwin Arrieta. ¿Cómo puede afirmar esto tan alegremente? Eso no justifica en absoluto la barbaridad que cometió. Muy subyugado no se le ve, ¿eh? Y es que esa teoría de que un tío alto como un castillo está subyugada por una persona y que de alguna manera eso justifica una reacción violenta... No, no, pero ves, ¿utilizas el verbo justificar? Yo no, yo no, yo no creo... Es que lo has justificado. Mirad que a mí el señor que sale en pantalla no es de mucho de mi agrado, pero tiene toda la razón del mundo. Es que tú estás justificando, diciendo, no, es que Edwin le tenía subyugado tal, sin tener ni idea de lo que dices, ni idea, porque no conoces a Daniel ni conoces a Edwin, y tú no usas la palabra justificar, pero lo estás justificando indirectamente. Creo que nadie puede estar con ese tamaño... Yo insisto en no utilizarlo. No, 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 con ese tamaño, con ese tamaño, esto de que estás subyugado... No, es que, ¿sabes a lo que suenas? No lo digo por ti, pero se ha dicho muy habitualmente. A una cierta justificación. Y no, no hay que justificar nunca el crimen. Un momento, porque tenemos más material que quiero que veáis, porque este programa ha conseguido un testimonio que entendemos importante en este caso, es el de Viviana, una de las mejores amigas de Edwin. Ella estuvo en contacto con Daniel Sancho horas después del terrible crimen, pero también conocía al detalle todos los movimientos de su amigo. Viviana, ahora vamos a escuchar brevemente lo que dice, y digo brevemente porque mañana va a estar en el plató de Y ahora son soles. Entonces ahí se podrá explayar más, pero sí que es interesante que os ponga un poquito el avance para que veáis por dónde van a ir los... Bueno, por dónde va a ir la declaración de Viviana. Cada día tenemos algo nuevo. Sus viajes a España, sus nuevas amistades y sobre todo los planes de futuro, escuchen. Y ahora hablamos, Luz. ¿Sabes tú de la relación de Edwin con Daniel Sancho? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo contactaron? Yo creo que ellos se conocieron, ya nosotros como encajando las piezas, a través de Instagram. Creo que nosotros asumimos que fue por ahí. Como tipo noviembre, octubre, noviembre se contactaron por Instagram. Creería que fue Edwin que le reaccionó de pronto en alguna historia de las que él hacía, como que hacía videos de cocina. Madre mía, ¿en qué momento reaccionó a esa historia de Instagram, eh? Yo por suerte no entro casi a Instagram. Prefiero Twitter, que es muy tóxico, pero no hay tanto problema, creo yo. Edwin empezó a venir a España en diciembre del año pasado ya a venir constantemente. Que ahí fue donde se vieron por primera vez él y Sancho. El primer acercamiento de Edwin con Sancho fue a través de que él quería hacer un curso en el de Gordon Blue. Que creo que Sancho era, dictaba cursos ahí. ¿Que Sancho hacía cursos? ¿O que Daniel Sancho le decía a Edwin que él hacía cursos? Porque entiendo, a ver, vosotros que a lo mejor me escucháis, algunas personas de Latinoamérica, cuando dice, la expresión aquí en España de decir que Daniel Sancho dictaba cursos, significa que daba esos cursos, impartía esos cursos a alumnos. A lo mejor la expresión que ella quiere usar es que recibía cursos. Dictaba cursos. Puede ser que recibía cursos. Igual me estoy haciendo un lío en la expresión. Disculpadme. ¿Me enteras tú de la existencia de Daniel Sancho? Bueno, yo me enteré de la existencia de Daniel Sancho aproximadamente en enero, más o menos en enero, cuando él empieza a venir a Madrid. Y desde hace como un año vengo yo escuchando el nombre de pronto de Sancho. De las cosas que me acuerdo, que era chef y que quería montar un negocio con él o que estaba en proceso de montar un negocio con Daniel. Que quería montar un negocio con él, que era chef o que estaba en proceso. Y vuelvo a lo que os he dicho antes. El vídeo de Daniel Sancho dentro de la hamburguesería preparando hamburguesas existe. ¿Puede ser un paripé, un teatro para recibir financiación de Edwin Arrieta y quedarse con su dinero? ¿O realmente era suya? ¿Ha mentido el dueño o el otro socio de la hamburguesería? No sabemos muy bien por qué. Oye, que es que en estas imágenes que veis en pantalla, donde están difuminadas las dos caras de las personas que están al lado de Edwin, acordaros que aquí debajo ponía con los socios falta Sancho. Tal vez si quitamos esta censura de las caras, sea el dueño que el otro día salió en la sexta que pusimos aquí en el canal. Es que hay muchas incógnitas. Él quería incluso venirse a vivir acá a Madrid. Quería homologar su título de cirujano. Mínimo un mes y medio, dos meses antes, él estaba planeando este viaje con Daniel de Irata a Islandia. Es que estaba mirando una cosa, por si lo tenía que poner en pantalla. Ha dicho Viviana que con las investigaciones que han hecho ellos después de su muerte, que llevaba como un mes y pico planeando el viaje con Daniel Sancho. ¿Qué significa esto? Que si lógicamente Viviana está diciendo la verdad, significaría que esa teoría de que Edwin Arrieta persiguió a Daniel Sancho hasta Tailandia se cae una vez más. ¿Y por qué digo una vez más? Porque, hombre, en el momento en el que Edwin Arrieta reserva desde Chile, creo que fue, ¿verdad? Las tres noches en el hotel y Daniel Sancho factura antes, hace el check-in antes de que llegue Edwin Arrieta, lógicamente ahí ya lo de la persecución se cae. Pero es que además, si pueden demostrar que ya van un mes y pico planeando ese viaje, lo de la persecución se cae todavía más. De la trastienda del restaurante o de la hamburguesería no veo a un Daniel Sancho mediatizado o, digamos, temeroso de la presencia de Edwin. Yo veo, pues, un posible trato comercial y yo veo a Edwin relajado bailando por Bad Bunny en un jardín. Realmente, lo que pasara en esas tres semanas hasta que se produjo el asesinato y el descuarticiamiento, no lo sabemos, como decía Quílez. Probablemente mantenían una relación tóxica ambas bandas y tuvieron una discusión. No creo que actuara presa de ese ataque, digamos, de ira por eso, porque había comprado previamente los útiles para acabar con él. Es que lo había comprado, pero, tío, una cosa. Lo de que mantenía una relación sentimental, yo creo que ya ese capítulo lo hemos pasado ya y sabemos que sí que mantenían una relación sentimental. Otra cosa es que lo quisiese ocultar por temas religiosos, familiares, yo ya no entro porque las creencias de cada persona son las creencias de cada persona. Pero que había una relación, había una relación. Y que Daniel Sancho, según las informaciones, jugaba a varias bandas, jugaba a varias bandas, con varias relaciones. No sabemos si esto tiene relación con el tema del crimen o es por el dinero. Pero que estar estaban. ¿Y se ha ido a Tailandia? Estas tres semanas no lo sabemos y probablemente no lo sabremos porque el testimonio de la anterior persona acosada por Edwin, que habéis tenido aquí, habla de una persona posesiva, una persona controladora, una persona celosa y una persona que quería la exclusiva atención del objeto de su admiración. Dejémoslo ahí. Luis, el colombiano que salió en el programa de Ahora son soles, es una persona que no enseñó a cámara esas denuncias que tenía de Buenarrieta y no dio la cara. No se puede dar validez a un testimonio así, lo siento mucho. Porque no hay ninguna prueba oficial. Porque si hubiese tapado su cara, pero sin embargo hubiese enseñado a cámara esos papeles, se le podría dar veracidad. Lo que no se puede hacer es, oye, que es que nos lo ha enseñado a nosotros y ya creéroslo. No, tienes que enseñarlo. Por lo cual no puedes basar un discurso, como está haciendo en este caso esta querida periodista, en base a algo que no está aprobado. Pero no sabemos lo que pasaron esas tres semanas. Lo que sí sabemos es que quedaron en Tailandia. ¿Para qué quedaron? ¿Para ver la fiesta de la luna llena? ¿Para afianzar su relación? No lo sabemos. A ver, le sacas 20 años. Vives en Colombia. Para romper. No lo sabemos. Le sacas 20 años, vives en Colombia y te vas a hacer la víctima tú de un acoso a 7.000 kilómetros. Y además, para mejorarlo, te vas a Tailandia con él. Hombre, por favor. Por eso digo que yo no creo que se fuera a Tailandia con una pistola en el pecho. Lo mejor que puede hacer este hombre es reconocer lo que ha hecho, que ya lo dijo, e intentar pagar la pena que le corresponde. Pero esto de especular sobre las motivaciones que pudiera tener alguien que ha descuartizado. Yo es que la motivación solo veo o sentimental o de dinero. Yo me inclino más por el tema dinero, pero esto es una opinión mía. Pero lo que sí que está claro, le respondo a este señor, que no me queda especialmente bien, pero le voy a responder porque me parece que es coherente lo que está diciendo. Todo esto obedece, lógicamente, a una estrategia mediática por parte de los abogados de Daniel Sancho. Todas estas especulaciones, dimes y diretes, es una combinación entre tácticas de este abogado, García Montes, porque es un abogado mediático que le gusta llevar así muchas situaciones de las que se hace cargo, y también una mezcla con que los periodistas, las cadenas, quieren ganar dinero. Y este tema, como sabemos todos, tiene tirón y tiene un tirón especial porque cada día sale algo nuevo, algo más rocambolesco y tiras de aquí y tal. Entonces, todas estas teorías se van a seguir produciendo. A otra persona, pudiendo haber escapado de ella sin ningún problema, si tuviese alguna distancia, algún problema, algún percance con él, me parece demasiado. Mira, Antonio, el móvil nunca es necesario para una condena, eso ya lo sabemos de sobra. Pero, evidentemente, siempre se intenta saber por qué suceden las cosas. Eso no es buscar justificación ni buscar… Antonio, pero en el viaje no hace falta dejar en empate en las gaunas a la víctima y al asesino. No, hombre, pero vamos a ver, la víctima y el asesino nunca pueden estar en empate. Bueno, nunca pueden estar en empate, pero como está diciendo este señor, la sensación que da a mucha gente es que se está intentando ese empate de forma mediática por estrategia o por lo que sea. Esa es la impresión que se está dando. La víctima siempre es la víctima, no hay discusión sobre eso. Aquí no se deja de empate a una víctima y a un asesino nunca. Claro, sí, seguro que tú no lo haces, pero habrás visto. Son Soles, que te recuerdo que tú soltaste la famosa frase de qué mala suerte tuvo a Daniel Sancho de cruzarse con Edwin Arrita en el camino. Yo te lo recuerdo. Estamos comenzando, colección excelente, en directo. ¿Qué tal estáis todos? Estáis viendo en pantalla... ¿Sabéis que cuando hago directo sobre el tema de Daniel Sancho voy directo al grano? Estáis viendo en pantalla a la hermana de Edwin Arrita, que ha concedido la primera y única entrevista en España en la televisión pública española, en Televisión Española TVE, donde va a hablar con el presentador sobre toda la situación que habría vivido tanto ella como su familia, todas las experiencias, todos los avisos que quiere mandar a la prensa de España, todas sus sensaciones. Y creo que qué menos que hacer un directo con esta entrevista y conocer sus sensaciones, la de sus padres y todo alrededor del presunto asesinato a manos de Daniel Sancho, aunque recordemos que hay que usar las palabras legales, pero Daniel Sancho ha confesado ese crimen. Y además es que hemos visto un reguero de imágenes de Daniel Sancho confesándolo, de Daniel Sancho reconstruyendo el crimen, incluso la más aterradora de todas, Daniel Sancho pidiendo una ducha donde supuestamente descuartizó a Edwin Arrita. Tremendo. Vamos a empezar sin más dilación los que lo estéis viendo en diferido. Si os gusta darle like, suscribiros si lo creéis conveniente y comentad con el respeto que merece un tema tan serio como este. Vamos a comenzar. Duro, eh. Duro. No voy a poner el principio. El principio son un par de minutos donde Darlene se sienta, dice que está muy nerviosa, que incluso sus padres tenían miedo de que fuese a España, otro continente, otro país, después de lo que había pasado en Tailandia con un español. No todos los españoles somos así. De hecho, el 99,9% no somos Daniel Sancho, pero tienen ese miedo porque, hombre, es un shock muy fuerte lo que le ha pasado a su hijo. Vamos a entrar en análisis de la mesa. Entrevista dura, ha dado titulares, ha dado contradicciones en versiones, como por ejemplo lo del peruano detenido. Eso me ha dejado alucinado. Creo que sacaré extracto para las personas que no lo hayan visto. Desde aquí, mandarle un beso enorme a Darlene, a Rieta Arteaga y a su familia, a sus padres. Que me disculpe, Darlene, sobre todo a sus padres. A ella también, por supuesto. Y respeto en los comentarios. Podéis pensar lo que queráis, pero esto es un hecho muy duro y muy trágico y solo pido respeto en los comentarios. Darle las gracias a Colua por estar moderando el canal de una forma tan perfecta, gran moderadora, gran persona. A Colua. Y darle las gracias a todo el mundo que ha entrado al directo, que le ha dado like, que lo ha compartido y que lo ha disfrutado dentro de lo trágico del suceso. Mandaros un beso enorme. Os mandaré, os pondré vídeos. Seguramente os mande algún corte de los titulares más potentes de esta entrevista, por si acaso alguno no los ha visto al completo. Y un besazo enorme. Un saludito.